Hay que hacer las paces, estamos en época de paz, estamos en época de reconciliación, yo asumo mi error, yo asumo mi error, ella es orgullosita, ella es digna, ella le va a la mamá, ella es perrita pero no es un perrita, agoté a la cara, perdóname Sarita, me dio besito, perdóname, yo invadí tu espacio vital, no me mordiste fuerte, fue una advertencia pequeña, y hagamos las paces, te parece bien? Sí, ella dice que sí. Te quiero Sarita, bravísimo, esto es lo que hay que hacer, señor. Muy buenos reflejos te quiero decir hoy. ¿Todavía? Sí, ¿qué tal la reacción de Marcela? Aun siendo un señor mayor y con sobrepeso reaccioné bien. Un señor bastante mayor, sí. ¿Tú tienes mascotas Marcela? Yo tengo una gatica que se llama Luna, es preciosa. ¿Por qué gato? ¿Qué tienen los gatos de especial? Yo nunca he tenido una gata. Los gatos, digamos en principio yo llegué a la gatica porque era más práctico que tener un perro, por eso fue mi primer acercamiento, no era mucho de gatos, pero ya una vez teniéndola en la casa, la nuestra es súper cariñosa, súper consentida, se arruncha todo el día encima de uno, es muy linda y son muy independientes. Entonces si uno viaja la puede dejar dos días sola, no pasa nada, no son tan dependientes. Ellos necesitan mucho de uno, los perrillitos. Pero mi hija está aquí, me convencí de adoptar un criollito. ¿Dijiste hija? Sí, mi hija. María. Aquí la tenemos, a la talentosa. María heredó esa vena artística de Marcela. Mírala, mírala, mírala. Mírala, la orgullosa mamá. ¿Cuál es? Me toca contarlas. Uno, dos, tres. Como la cuarta, izquierda, derecha. Ok. No sé, está la luz muy blanca. Sí, está estallada, está estallada. ¿Cómo esta? Además, adelantico. No se distingue nada. Además, es que está muy blanca la luz. Sí. Y esa presentación, ¿de qué es? Ella está en un coro que se llama Crescendo. Y en este momento están representando a Colombia en un festival internacional coral en Calella, España. Entonces, van coros de todo el mundo, muy étnico, o sea, muy representativo de cada país. Hay de Europa, de Asia, de América. Entonces, es una experiencia muy linda. ¿Y ese de talento para cantar aquí en Cerebro? ¿Tú cantas también? O sea, a mí me gusta cantar. Yo canto, pero digamos que ella canta mucho mejor. O sea, ella nació con una cosa para el canto de verdad. Alucinante. ¿Cantas como una actriz que canta que si de pronto hay un personaje que canta y tú lo puedes hacer? Exacto, exacto. Pero ella tiene mucho más, o sea, su voz es mucho más versátil, o sea, tiene un gran talento. ¿Y Jerónimo? ¿Por qué lado se está inclinando tu otro día? Y Jerónimo es muy intelectual. Es muy curioso desde chiquito con la geografía, la historia, la arquitectura. Entonces, a él le gusta todo eso. La historia, la geografía, la arquitectura. Dice que quiere ser arquitecto. Es muy, muy intelectual. Bueno. Eres una mujer polifacética que no solamente está en la televisión, en el teatro, sino que también te gusta compartir tus conocimientos. Sí. Eres una escuela. Sí, voy a abrir. Están a punto de abrirla. Estoy en el proyecto. Están ahí imaginándolo. Bueno, yo hace rato empecé como a trabajar con actores uno a uno, como haciendo un coach actoral, ayudando a actores a preparar personajes o a preparar casting. Y es algo que me gusta mucho. O sea, cómo llegar a un personaje. A mí, digamos, lo que más me apasiona de mi trabajo es la construcción del personaje. La forma. Eso es lo que me... Forma y fondo. Exacto. Entonces, eso es lo que trato como de compartir, como las técnicas que conozco. Y la idea ya ahorita, en enero, es arrancar ya de verdad. ¿Lo tenías de antes ese don de enseñar esa pedagogía? Sí, yo desde que viví en México, yo me fui a trabajar a México hace muchos años y ahí tuve mi primer grupo de alumnos que era un taller para adolescentes, que me encanta trabajar con adolescentes. Es una cosa muy linda porque están llenos de vida, de energía, de sueños. Entonces, ahí empecé y es una cosa que me gusta mucho hacer. ¿Con adultos también has trabajado? Con adultos, claro, claro, es muy chévere. Con niños me parece un poquito más difícil. ¿Esto está tomando forma? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo es esa visión que tienes de tu escuela? ¿Qué tipo de escuela te imaginas? ¿Dónde va a quedar? Adelantemos un poquito porque cuando la tengas tienes que volver. Sí. Ya decirnos con todas las de la ley dónde es y qué está pasando. ¿Cómo se inscriben? Exacto. Bueno, por ahora quiero abrir varios talleres, lo que decía, para adolescentes, digamos para gente que quiere también, adultos que quieren ya tomarse más en serio la profesión. La idea es tener otros actores y maestros invitados. También para amateur, o sea, la actuación es algo, las técnicas de actuación sirven mucho para la expresión de la gente que no es actor, pero que tienen que hablar en público, incluso ejecutivos que tienen que mostrar seguridad para vender una idea. Pisar un escenario, pisarlo con jerarquía. Exactamente. Entonces, quiero tener algo abierto para actores y para no actores. Esa es la idea. ¿Qué te queda faltando? ¿Qué más te gustaría hacer a ti? ¿Qué más me gustaría hacer? Escribir, de pronto. Escribir. Yo quisiera como, no sobre mí necesariamente, pero yo he vivido tantas cosas en la vida y he visto tantas cosas que gente cercana a mí ha vivido, que me gustaría como, no sé, como una novela o como un guión para una película, como de las cosas que, digamos, algo que me llama mucho la atención y cómo es la gente en dificultades, sale adelante, el tema de la solidaridad, eso me gustaría escribir. ¿Has dicho dificultades? ¿Qué? Creo que nos vamos a meter en problemas ahora. No, no, yo pensaba que eso lo íbamos a saltar. No, no, no lo vamos a saltar. ¿No? Nos vamos a retar nosotros mismos. ¿Por qué? Marcela es muy buena, pues, improvisando y ya estuvo en Conejo Blanco, Conejo Rojo. Y nosotros ahora vamos a intentar hilar una historia, una serie de palabras que nos van a poner en pantalla. Vamos a ver, yo la puedo ir leyendo aquí porque yo te voy a decir la palabra y te voy a ir cambiando la situación y te voy a ir narrando una historia. ¿Puede ser? ¿Y nos vamos así? Y nos vamos. ¿La vamos completando la misma historia? La vamos completando. Esto tiene que salir bien. Vamos a ver, Mónica. Vamos a ver, yo no sé, yo estoy medio desentrenado, pero aquí lo voy a intentar. Mírala, ahí está la primera palabra. Ahí está, Marcela arranca contando la historia de un hombre. Había un hombre que caminaba por las calles, calles del centro, calles sombrías, calles peligrosas. Siguiente palabra. Calles peligrosas, diga. Ese hombre iba caminando en solitario, en medio de la lluvia, pisando charcos en busca de ese amor. Como era chef, imaginaba algunas comidas ricas que le preparara, que le iba a preparar a ese amor inexistente, a esa... A esa mujer, la mujer de sus sueños, la mujer que veía cada día en la mañana cuando... Cuando ya proyectaba un bebé, aún sin tener a esa mujer, a esa princesa de sus sueños. Se imaginaba a ese bebé de esta manera. Sí, se lo imaginaba, no con la oficial, tal vez con la amante, porque la amante provocaba en él sensaciones... Que de todas maneras lo hacían sentir lejos de su hogar, pero él en el fondo añoraba estar en su hogar. Añoraba tanto estar en su hogar que compraba máscaras, calabazas, ya se estaba recreando todo un Halloween, celebrando festividades con esta paleta. A una mascota, a una mascota también imaginaria, porque... Porque había niños, había niños alrededor, niños, niños que se llamaban Esperanza y Jacinto. Ah, esperanzita y Jacinto. Esperanzita tenía cinco años y Jacinto. Y era un espectáculo de hombre, era un hombre bello, era un espectáculo. Lo llamaban el rey del despecho. Ah, sí, esperanza, Jacinto y Darío. Vamos a hablarlo hasta ahí, muy bien. ¡Bien! Me lo digo a Marcela que le mete pasión, yo no creo, yo vi a ese hombre solitario por aquella calle, lo vi. ¿Cómo nos calificas a nosotros? No, muy bien. No, no, genios, genios, ídolos. No, total. Marcelita, viene una historia importante, viene una historia que está un poco secreta, está ahí escondidita, pero que ya se está rodando, que es la historia del Bronx. Sí. ¿Qué vamos a conocer ahí? ¿Hasta dónde llegó? Me contaron que se basaron en investigaciones, incluso judiciales, de cosas que pasaron allá. ¿Qué podríamos adelantar un poco de esta producción? Bueno, enfrentarse a ese tema del Bronx es una cosa difícil, yo creo que para libretistas, director, actores, porque eso era como un infierno, eso era como otro mundo, un infierno en vida. Un tramundo. Y hay muchos estratos ahí mismo, los dueños, los que mandan, la víctima de todo eso que son los adictos, que terminan siendo las víctimas, y todo lo que giraba alrededor, el tráfico de droga, de armas. Entonces, los personajes son muy fuertes, muy entrañables, y empieza uno a entender como cosas que uno cuando mira por la calle, lo mira como con mucha aprehensión, y empieza uno a entender que esas historias, sobre todo de los drogadictos, son cosas muy dolorosas, que le pueden pasar a cualquiera. ¿Y tu personaje ahí cuál va a ser, Marcia? Mi personaje es la mamá del protagonista, que es una mujer que lleva muchos años ahí, no es adicta, pero toda su vida vivió por necesidad, porque allá la llevó el destino, de la prostitución. ¡Ay, Dios mío! Entonces, es una cosa complicada, pero es una mujer luchadora, amorosa. Estamos esperando esa historia, estamos esperando con ansias esa radiografía de este problema que nos tocó a todos, y que afortunadamente, no sé si para bien o para tan mal, está por ahí tratando de mejorar. ¡Regalito, Marcela, mira! ¡Muy tríquico! ¡Sí, tríquico! ¡Sí, tríquico! ¡Sí, para el cafecito mañanero, para ir a pedir mis dulces esta noche! Sobre todo, Marcela, nuestro cariño, gracias por la paciencia, gracias por el aguante, gracias por haber aguantado ahí esta mañana fría, estabas cansadita de lo de anoche. Te agradecemos con el corazón, pero sobre todo te admiramos, te respetamos, te queremos como una actriz, ya que hace parte de nuestras vidas. ¡Ay, gracias, muchas gracias por esas palabras y gracias por invitarme! Y lo que te mereces, uno... ¡Bravísimo gigante! ¡A Marcela Gallego!